Por otro lado, hoy sabemos que una quinta persona viajaba con los cuatro secuestrados en Matamoros, pero no cruzó la frontera porque no tenía su identificación y fue quien incluso dio los primeros avisos de que algo le podía estar pasando a sus amigos al pasar las horas y no tener contacto con ellos. Karina Garza tiene más información de lo que vivieron al pasar a territorio mexicano. Por este puente internacional cruzaron a México la tabia Taimaguí, su primo Shahid Woodward y sus amigos Eric James Williams y Sindel Brown el viernes 3 de marzo. Llegaron a las 9 de la mañana con 18 minutos en una camioneta blanca en busca de una clínica donde la mujer planeaba hacerse una cirugía estética. A las 11 de la mañana con 12 minutos las cámaras de seguridad de la ciudad detectaron por primera vez a la camioneta circulando por este lugar en el cruce del Boulevard Cavazos Lerma y 18 de julio. En su recorrido por calles y avenidas se internaron en algunas colonias como esta conocida como Las Arboledas. A las 11 de la mañana con 38 minutos transitaron por este punto. Fue en este sitio donde comenzaron a ser seguidos por tres camionetas. En total los interceptaron siete vehículos ocupados por delincuentes. Intentaron escapar pero los sometieron. Este es el cruce exacto donde los cuatro ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados. A menos de cuatro millas de distancia se ubica el río Bravo y el puente internacional por el que cruzaron. Es una zona concurrida. A menos de una milla también se ubica el consulado general de Estados Unidos en esta localidad e incluso la presidencia municipal. Vidrios rotos, el impacto de uno de los vehículos en la banqueta y algunos hinchos de plástico permanecen en este lugar como evidencias del ataque. A tan solo 13 calles del lugar donde los secuestraron, el mapa indica que se encuentra la clínica estética a la que se dirigían. Sin embargo, al llegar a este sitio, la clínica no existe. La policía asegura que al conocer sus identidades, el 4 de marzo los buscaron en hospitales sin éxito y que obtuvieron los videos del recorrido hasta el domingo 5 de marzo, fecha en que el FBI ofreció una recompensa. El lunes 6 de marzo habilitaron una línea de denuncia anónima que los llevó a buscarlos en un campamento y tres colonias más. Revisaron en ocho ejidos distintos. Autoridades aseguran que los movieron al menos tres veces hasta que por fin los localizaron en el Tecolote, dos de ellos vivos, hacinados y en condiciones insalubres cerca de los cadáveres de sus acompañantes. La investigación sigue abierta. Por este caso, solo hay un detenido. La policía asegura que continúa buscando a los responsables. He contado aquí en La Voz de la Mañana acerca de este tema y es que miles de inmigrantes tendrían que pasar más tiempo en los centros de detención. Y es que un juez federal de Florida bloqueó la iniciativa del gobierno federal de liberar y monitorear con grilletes electrónicos a quienes cruzan la frontera de forma irregular y piden asilo. Este plan debería implementarse en al menos siete días. Pero, ¿qué significa para la gente que está cruzando? Nos conectamos en vivo con Ezequiel Hernández, amigo de la casa y también abogado de inmigración. Abogado, buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Abogado, cuéntenos, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de este fallo? Estamos hablando de siete días porque se le da también el tiempo al gobierno de apelarlo, ¿correcto? Correcto. El juez Kent dio siete días para apelar, para que el gobierno federal pueda apelar su decisión. De no hacerlo, lo que cambiaría es que las personas que están llegando a los Estados Unidos irregularmente, esto quiere decir que entras a Estados Unidos indocumentadamente, te detienen en el desierto y pides tú el asilo. Pero, ahorita el presidente Biden lo que están haciendo es te fichan y te dejan libre, te dan un grillete o te dejan libre para que te presentes a tu corte para hacer tu asilo. Lo que cambiaría es que ahora, si es que no se apela o queda este fallo de este juez, no podría la administración dejar a las personas en libertad para irse a presentar a una corte. Tendrían que detener a las personas después de que las detienen, aunque ellos invoquen el asilo. Bueno, y justamente escuchaba la entrevista que dio la fiscal de la Florida, que decía que básicamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Biden, según dice ella, es que tendría como una pancarta enorme que dice, la frontera está abierta y sería como una forma de decirle a la gente, ojo, no está abierta. ¿Qué opina usted, abogado, como experto en este tema de inmigración? ¿Cree usted que debería cambiarse? Bueno, lo que pienso es que este tipo de medidas estarían empujando un poquito más a la gente a entrar por la garita a lo que se quiere hacer, pero si es que vamos a pedirle a la gente que entre regularmente, entonces sí se le tiene que tener la habilidad de fichar a todas estas personas y darles su parole para entrar. Entonces, si la persona entra irregularmente, es decir, si entras por el desierto, te tienen que detener. Yo no creo que el proceso hará alguien para que pida asilo por detención. No tenemos tampoco los recursos para poder manejar a la gente en detención. Hay gente que se enferma, hay familias que las separas y tenemos que lidiar con un problema social y humanitario mucho más grande. Creo que si puedes procesar a las personas, ficharlas, darles el grillete, creo que es suficiente para manejar el asilo. Te quiero comentar también que en estas últimas semanas yo he recibido gente en nuestro despacho que entraron en diciembre, tienen su corte, ya tuvieron su checking con ICE en febrero, quiere decir que ya fueron a checar a la oficina local que están aquí y les pusieron su grillete. Y este marzo 23 tiene su corte. Entonces, son cosas mucho más rápidas que se están haciendo y que sí se pueden lograr sin detención. También especialmente por el tema, como dice usted, del espacio de albergar a tantas personas que siguen cruzando. Pero, abogado, ¿qué pasa con el tema de los niños? Actualmente mucho se ha dicho que podría cambiar ese tema, pero en este momento, 9 de marzo, cuando una familia cruza con niños, ¿todavía siguen siendo detenidos juntos? Sí, bueno, cuando hablamos de detención, te tienen que fichar, te tienen que entrevistar, porque tú esencialmente te entregas o te detienen, pero no te están separando de tu familia. Entonces, esa es la parte positiva. Creo que es una parte muy oscura de la historia que pasamos durante la administración Trump, donde estaban físicamente quitándole a los niños a sus familiares y luego no los pudieron reunificar. No creo que debemos de llegar a ese punto. Así es que ahorita, si las familias están entrando y están pidiendo asilo, no las están separando. Obviamente las tienen que detener para hacer esta entrevista y también verificar que no están traficando a esos niños. Es un tema devastador. Por separar a una madre de un niño. Y, abogado, hablando del tema de la apelación de parte del gobierno, sabemos aproximadamente 20 estados están aplaudiendo la decisión de este juez federal por Florida, pero está el resto del país y también está dividido en cuanto a este tema. ¿Qué tan factible es que la apelación del gobierno del presidente Biden tenga éxito? Bueno, se puede tener éxito a nivel de apelación, porque no nada más es un juez. Lo puedes presentar a una banca. Este juez sí está diciendo que es una decisión del presidente Biden que está causando todas esas cosas. En la apelación yo me imagino que la Casa Blanca va a argumentar que la administración y todas las administraciones tienen la habilidad de manejar sus prioridades. Y si estas personas que nos están deteniendo no representan un peligro real a la frontera y a los Estados Unidos, no hay razón por detenerlos. Entonces, yo creo que sí tiene la habilidad el presidente de la Casa Blanca de poder defenderse. Y veremos qué es lo que pasa. Si no, pues se puede llegar a la Suprema Corte. El problema que se tiene es que son jueces que han sido puestos por un presidente de diferente partido político y de una creencia muy extrema como el presidente Trump. Veremos a ver qué es lo que pasa. Como siempre, abogado Ezequiel Hernández, excelente información que nos queda bastante claro cuando usted viene la voz de la mañana a explicarlo. Que tenga buen día y muchísimas gracias. A ustedes. Y una nueva amenaza se suma a las graves condiciones meteorológicas en el oeste del país, amenazando en primer lugar a California, donde la serie de fuertes tormentas ha dejado ya un saldo de 12 víctimas fatales. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos trae más información. Muy buenos días, Romy. Así es, Lorraine. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Mount Baldy, en las montañas del condado de San Bernardino, donde las autoridades ya han dicho que al menos 12 personas han perdido la vida como resultado de la última tormenta invernal. Y es que muchas personas, como lo mencionamos, quedaron atrapadas en sus hogares hasta con nueve pies de nieve. Como resultado, bueno, las autoridades fueron a revisar varias casas y dicen que han encontrado algunas personas sin vida. Lamentablemente, otras han fallecido en accidentes que, bueno, las carreteras estaban llenas de nieve, hielo. Y este ha sido el resultado. Pero en estos momentos, más de 17 millones de residentes del Estado de California están bajo alerta porque esperamos otra tormenta. Especialmente en el norte y en el centro del Estado de California es donde se puede recibir el mayor impacto de este río atmosférico que dicen las autoridades podría traer inundaciones extremas. Es por eso que, bueno, ya se han emitido alertas en varias partes del centro del Estado de California que fueron impactados anteriormente en la otra tormenta, especialmente en el área de San Luis Obispo. Las autoridades le están pidiendo a los residentes que se preparen hasta con dos semanas de suministros porque no saben lo que pueda pasar. Y, bueno, también en áreas costeras como en Newport Beach se están preparando con bolsas de arena para esta tormenta. Escuchemos precisamente qué es lo que nos dicen oficiales de esta ciudad. Y, bueno, uno de los problemas más grandes para los residentes que tienen nieve en el techo es que esta lluvia va a crear un peso adicional y por eso le están pidiendo que tomen todas las medidas antes de que llegue la tormenta que podría llegar tan pronto como hoy. Por otro lado, se esperan cortes eléctricos en los próximos días. Esa es toda la información que les tengo desde Mount Baldy. Regreso con ustedes al estudio.